El tiempo fue pasando, te fuiste, entre comillas, adueñando de lo que es Güemes y entre todo eso empezaron a hacer viajes, ¿no? Se empezaron a hacer viajes por todos lados. ¿Vos te acordás por dónde estuviste, entre todos los tantos viajes, por dónde estuvieron viajando y demás? Sí, sí, cómo no. Bueno, primero empezamos a hacer partidos amistosos en Esquel, con Esquel y Bariloche. Mucho con Esquel. Se hacían campeonatos relámpagos de sábado y domingo, acampábamos en Esquel con los chicos y después, bueno, me tocó un sudamericano en Esquel, en Bariloche, que sí, también fui. Y lo último, el último viaje de Güemes. Perdóname que te interrumpa, un torneo sudamericano. Sudamericano, viniendo de todos los países a Bariloche, en el 2004. Por ahí hay una foto. ¿Estaba acá? ¿Puede ser alguna de todas estas? Esta, mirá. Esta es. Esta es. Esta es la foto, mostrando la gente. La gente no va a ver bien. Ricardo, Sánchez y Fabio, como técnico. Y Enrique y Mochila iban como ayudándonos a nosotros y a ellos también, ¿no? Pero nosotros viajamos con esta delegación a Bariloche. ¿Y cómo fue? Bien, dentro de todo bien, porque había equipos que venían. ¿Clubes grandes? Clubes grandes vinieron de, ¿cómo se llama? De Jujuy, no, de, ay, de otros países. De Paraguay, de Chile. Ah, mirá, de México. Sí. Vinieron de Chile, vinieron dos o tres equipos. Colombia también. Colombia, Uruguay. Que nosotros nos quedamos, de Bolivia nos quedamos, eso era. De Bolivia vino un seleccionado espectacular. En educación, en juego, en todo. En todo. Chicos muy divinos y todos parecidos. Pero venían de una universidad. Porque ellos tienen universidad de fútbol. Mirá. De infantiles, ¿viste? Y la gestión económica de todos esos recursos para viajar, darle de comer a los pibes, a los profes, a los padres, volver, la nafta. Bueno, todo eso apulmó. Yo para ir a los mundialitos, yo recorría los negocios, pedía ayuda. Después todos los papás ponían algo, llevábamos comida. Y en el valle no le faltó nada, porque yo agarraba a dos o tres chicos, decía, estamos en el mundialito. Iba a los galpones de fruta, de verdura y todo. Y nunca le faltó nada. Para ir a Buenos Aires, sí, lo hicimos todo a pulmón de acá, el grupo de Güemes. Entonces trabajamos todas las fiestas regionales, desde Cholila, todo, todo, todo. Juntamos el dinero, alquilamos dos combis de Bariloche y con eso fuimos a Buenos Aires. Bueno, y a Buenos Aires, acá tengo una foto de un estadio, ¿a dónde iban? Bueno, en Buenos Aires paramos el Mercedes primero. Bueno, nos consiguieron ahí, porque el técnico que tenía en ese momento, que era Roberto Díaz, era de Mercedes. Bueno, parábamos ahí, pero íbamos a Capital todos los días. Y esa foto... Acá en la cancha... De Vélez. O sea, Malfitani. Sí, nos invitaron... Ahí tengo una anécdota re linda. Nos invitaron, este... Porque por medio de una señora que vive acá, que trabajaba en Vélez, tenía una radio también, ella nos dijo, me dijo si queríamos ir, por medio de así de Hermosilla, porque eran amigos. Bueno, la cosa que hicimos el viaje, fuimos. Como les dije, trabajando todo el verano para poder costearnos todo. Bueno, llegamos allá y ella me dijo que quería que los chicos, porque ellos en todos los estadios vieron que hay tribunas para chicos de colegio, que nos invitaban. Justo eran los 100 años de Vélez. Y los invitaban a la platea. Nos invitaron ahí, sí. Los chicos vieron desde donde se transmitía el partido. Jugaba ese día Vélez y Bampier. Mirá, las cabinas vieron. Sí, todos vieron las cabinas, vimos el piso de Vélez arriba, todo. Y justo era mi cumpleaños, ¿viste? Y los chicos no tuvieron mejor idea que decirle al coordinador de Vélez que era mi cumpleaños. Y ¿sabés lo que es salir de esa cancha que estaba llena? Vos decís, no se ve, estaba llena. Yo le digo, vamos a hacer una cosa. Que salgan todos y nosotros somos los últimos en salir. Bien. Sin saber que Vélez nos iba a invitar al piso. Pero cuando estábamos todos, yo en Finlandia, ¿viste? Me ayudaban mucho los choferes, los papás que habían ido. Y entonces le digo, bueno, ahora sí. Dice, no, dice, las invitan al piso de arriba que quiere hablar el señor, el coordinador, con usted. Y entro, ¿viste? Y tenían una torta y me cantaron el feliz cumpleaños. Ay, ¿te cantaron el feliz cumpleaños en Vélez con torta, con los pibes? A los chicos que no se callan ni abajo del agua. Ellos sabían que yo era de boca. Así me hicieron en Rive. Y le dije, sí, dice, pero qué lindo todo. Dice, pero ella debe de boca. Se reía. Sí, viste, que los nenes te mandan al frente. Está todo bien, viste, no pasó nada, viste. No, no, no. Y a los chicos, entre todo este viaje, que ya la experiencia de estar en estadios es fantástica, ¿le tocó jugar algún amistoso, algún partido, o fueron a pasear? No, jugaron. Ah, bien. Jugaron, jugamos en River. Los chicos de River, en la categoría 94, que yo llevaba en ese momento, habían salido campeones en el valle y habían vuelto. Entonces hicieron un amistoso con ellos y otro amistoso con la 92. Que jugaba y estuvieron los chicos y lo conocieron en la Mela. La Mela recién estaba entrado en el club. Bueno, por supuesto, cuando entró la... Nosotros dijimos, un amistoso, un amistoso, total. Pero van a jugar. Jugaron en las canchas al anexo del... Sí, sí, al costado. Al costado, sí, sí. Al costado. Pero fueron a los vestuarios de los jugadores de primera, los llevaron como para que vieran, ¿viste? Y este... Bueno, ganó Güemes. No me digas. Ganó el 24 campeón. Pensé que me ibas a decir, bueno, los chicos, bueno, en un equipo... Si algún chico ahora ve esta nota, va a ver. Cuando entró el chico, no nos vamos a jugar. Y los entraron muy agrandados, como son los de Buenos Aires, que me perdonen. Bien dicho. ¿Viste? Entraron como diciendo esto, ¿qué le vamos a ganar? ¿Viste? ¿Qué nos van a ganar? ¿Qué nos van a ganar? Y jugaron re bien. José en ese partido, que jugó después con la 92, que jugaba la Mela, José también ganó. Ganaron ellos, la 92 le ganó también al equipo de... O sea, ganaron los dos amistosos. Los dos amistosos y los dos goles los hizo usted, uno de penal y otro de... O sea, no solo que jugaron, sino que ganaron, que no hay poca cosa.